El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, anunció este martes el regreso a clases será a nivel nacional a partir del 1 de junio, mientras que el final del ciclo escolar del 2020 se atrasará hasta el 17 de julio. De acuerdo con el calendario escolar de este año, el fin del ciclo estaba planeado para el 6 de julio. Moctezuma destacó que lo importante será alcanzar los aprendizajes escolares planeados para los ciclos que se cursan. El primero de junio todo el país regresará a clases, como ha señalado el señor presidente, y ya desde el 17 de mayo se hará en los municipios definidos como libres de riesgo, como acaba de señalar el doctor López-Gatell. Lo primero es la salud, lo primero es la vida, lo primero es seguir todos juntos para que nadie falte cuando volvamos a abrazarnos. También rescataremos el ciclo escolar aplazando el calendario escolar para concluir el ciclo el 17 de julio. Agradezco la excelente disposición de maestras, maestros y dirigencias sindicales y autoridades educativas locales para asumir juntos este esfuerzo. El jueves usted nos dijo, señor presidente, que la familia mexicana debe estar más cerca y hacerles sentir más el cariño a nuestras hijas e hijos. Quiero decirles a nuestras niñas y niños, a nuestros jóvenes, que todo en su escuela va a salir bien, que vamos a rescatar el ciclo escolar que aprende en casa, se trata de aprovechar mucho mejor el tiempo. Al regresar vamos a encontrar también apoyo para remediar rezagos. Centramos el eje del esfuerzo en el aprendizaje más que en la evaluación. El eje será aprender y compartir. Lo principal es que ustedes son lo más querido para México. Vamos a aprender juntos las materias, pero también aprender a ser mejores seres humanos. Eso incluye el saber y el ser, eso incluye el tener y el compartir, eso incluye las asignaturas, pero también los valores, eso incluye el estudio y las experiencias personales y familiares. Como quieres. Como quieres. ¡Gracias!